Una persona sin vida y dos más gravemente lesionadas fue el saldo que dejó el choque entre dos camionetas, una de las cuales previamente impactó contra una vaca y volcó. Hechos ocurridos en el municipio de Tancítaro, sobre lamentable percance de supo que la mañana este miércoles automovilistas que circulaban sobre la carretera San Juan-Nuevo-Tancítaro observaron el aparatoso accidente a la altura de la desviación a la comunidad de Lagunillas, por lo que pidieron ayuda. A la zona se movilizaron paramédicos de protección civil, mismos que a su arribo encontraron convertidas en chatarra dos camionetas. Una pick-up doble cabina de color rojo y otra de la marca Nissan de color gris que transportaba pan. Esta última quedó con las llantas hacia el cielo. En el lugar, los socorristas confirmaron el deceso a un masculino y auxiliaron a dos sobrevivientes, los cuales de emergencia fueron trasladados a hospitales de la región debido a que su estado de salud fue reportado como delicado. De las víctimas se ignora su identidad. Elementos de seguridad pública banderaron el área para evitar otro incidente, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las correspondientes diligencias y al concluir las actuaciones, con apoyo de grúas, envió las camionetas siniestradas a un corralón.